Hola mis amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en mi canal Jessy Cueva En esta ocasión el labial que estoy utilizando es de la línea de Essica Pro HD Velvet en el tono rojo Essica Es un tono super rojo intenso, está super bonito Es cremosito No se olviden también que me pueden encontrar en Facebook como Instagram como Crina Ellie Beauty Siempre estoy haciendo ofertas y publicaciones por ahí En esta ocasión les voy a traer la reseña del monedero Havana de Saison, de la línea Saison Es así Igual la imagen se las voy a dejar por aquí al ladito Viene en un bolsito pequeñito Viene con su envoltura de protección Viene con su plástico de protección, papelito Y el monedero Havana es así, miren, es afelpadito Tiene ese detalle que es como acolchonadito, pero en cubitos Tiene estos brochecitos doraditos Que están incrustados ahí En la parte posterior, miren, viene con la marca que es de Saison Y también viene con un mini bolsillito en la parte de atrás Para poner la tarjeta Y el broche principal es dorado, es pequeño Viene también con su brochecito para poner en el bolso O en la maleta Con su adorno Y es así No se puede, es El material es tipo cuero en la parte de atrás Aquí es afelpado Es súper delgadito La media aproximada les voy a dejar por aquí al ladito Viene con este papelito No sé para qué es Lo lamento es No, no entiendo Pero solo se pueden meter los deditos así Como es monedero, me supongo que sí está bien Creo Es súper estrechito, miren Pero el diseño está súper bonito Está súper bonito Este es el monedero Havana de Saison Espero les haya gustado esta reseña No se olviden de suscribirse Activar la campanita de notificaciones Y ayudarme con el súper súper like Nos vemos en el siguiente video Dios me los cuida y me los proteja Bye bye